Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo unboxing, esta vez Curruf, un juego chileno de los amigos de WithinPlay. Este juego es la segunda edición y la verdad es que él tenía el ojo puesto hace mucho tiempo. Trata sobre la biodiversidad de la Patagonia chilena. Quizá un poco también de la Patagonia argentina, tenemos una zona bastante amplia de la Patagonia, así que encontremos a hartas cosas. Aquí está el juego base, vamos a revisar su contenido. ¿Qué tenemos por aquí? Curruf. Parece que es un pequeño resumen de las reglas, no se ve complejo. Acálo por aquí de mano. Curruf por todos lados. Estoy casi seguro que Curruf significa algo, pero la verdad no tengo idea que se indicará. Aquí tenemos el tablero subreverso. El tablero principal. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos miples, tenemos dados, tenemos cubos. Tenemos 5 tipos de miples distintos, así que estoy suponiendo que es un juego para 2 a 5 jugadores. Que llegó recién. Estuvo en oferta por el Día del Niño, así que auto regalo del Día del Niño, un juego de mesa chilena. ¡Hartas cartas! Muy bien. Ustedes saben que yo siempre peleo con estas bolsitas de las cartas, así que ya decidí cortarlas simplemente con un corte cartón. Así evitamos cualquier desperfecto. La carga está bastante buena. Y esto parece que se sale como para poder dejarlo mientras estamos jugando. No es un detalle menor. Interesante. Y esto vuelve fácilmente, vuelve fácilmente. Hermoso. Tenemos cartas aquí, tenemos flora y fauna, me imagino. Esto es más bien flora, animales, honguitos, honguitos, árboles. Está bonito. Muy bonitas las ilustraciones. ¿Qué dice esto? Secuencia de turno. Lanzar el dado, utilizar un consejo mapuche. ¡Ah! Muy bien. Mover lo que indica el dado, activar el casillero donde caíste, puedes utilizar un consejo mapuche, colocar escalas. Está interesante. Obviamente, el respectivo tutorial con comentarios va a venir un poco más adelante. La idea es poder darle algunas partidas y conocerlo bien para después enseñarles a jugar. Entomólogo, tenencia responsable, descomponedores, migraciones, o sea, hartos componentes relacionados a esta, Como dice de lo que estamos viendo, dicen que tenemos unas cartas pequeñas, que tenemos que tenemos las cartas pequeñas. A ver que tenemos… Son cartas más pequeñas en comparación, mucho más pequeñas. El tomólogo, tenencia responsable, descomponedores, migraciones, o sea, hartos componentes relacionados a este gran concepto de biodiversidad pero interesante, evidentemente hay un componente educativo muy importante en este juego, es aleatorio el nombre y la temática que tiene, así que tengo bastante fe a este juego se me viene un poco a la mente lo que ocurre con Wingspan, que no es que uno aprenda de una forma tan directa a través del juego, sino que los diferentes elementos y detalles son los que a uno le van quedando y va aprendiendo a través del juego mismo igual pasan cosas bien interesantes, imagino que estas son las cartas de consejo mapuche por el símbolo que tiene detrás aquí diferentes habilidades y características, diferentes números está muy muy bueno, y esto si no me equivoco también sale también sale, perfecto no sé si queremos jugar, ah mire está ahí mejor todavía para poder dejarlo sobre la mesa, y esto vuelve fácilmente vuelve fácilmente perfecto, sello de aprobación super, esto queda aquí entonces el tablero reserva biológica huilo huilo, muy bien alta montaña, bosque húmedo está muy muy bonito vamos a revisar el contenido en detalle en el manual y aparentemente es solo esto así que es un juego bastante simple ah, pero se abre muy bien ya me parecía pero no deja de ser bastante sintético y está bastante bastante llamativo así que próximamente comentarios y cómo jugar de gorro ¡Suscríbete!